¿Por qué los nuevos no traen ahorita placas en este momento? Pues porque son autobuses que no tenían la concesión. Las concesiones que se otorgan por parte del municipio es concesión por camión. Entonces, estos camiones no tenían, tenemos que regularizar de las concesiones que van a quedar sin efecto, de las que sobran después de retirar autobuses, de los de modelo no permitido o mal estado. Esas concesiones son las que se están adecuando ahorita para que sean las que amparen la circulación del saltibús. Regularizando las concesiones, lo más pronto posible se tienen que poner las placas. No es una situación permanente ni mucho menos. Lo que sucede es que queríamos que iniciara el sistema y realmente por lo de las placas no nos quisimos esperar porque tenemos la certeza de que todos la van a tener. O sea, en breve van a estar ya en placas. Sí, desde luego. Y no nomás los nuevos, todos los demás que se queden en circulación. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.